¡BREADO! 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 A ver quienes son A ver si me dispara ¡BREADO! 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 ¡Oooh! A ver si queda este bombegón conmigo ¡BREADO! Igual tiene el nómada el puto boludo Nunca se pone otra cosa que no sea el nómada ¡Ah si! Dijeron OMZ y dije ¡AH! ¡Tengo que ir a... ¡AH! ¿Qué pasó Jocelyn? Vamos a ver si quiere pelear el delirio Parece que no quiere pelear ¡BREADO! 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 El delirio no es malo eh ¿A quién lo mataste? ¿El delirio? Sí Estaba parado y lo maté Ah bueno Ahí salió, ahí salió Ahí salió, ahí salió Ahí salió, ahí salió ¡Jajaja! 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 ¡Se comió toda la granada! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay amigo! ¡Fornada! ¡Se comía granada! ¡Fornada, super! ¡Que es... ¡Divierte de la suga, puta! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Mira! 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 No van a salir con Banshee el puto con sus mamadas Vente, vente, vente Hay que descargar un poquito la estabilidad Listo Adiós, Delirium Adiós Quédate a la verga de aquí, puto Se lo cargó la verga, feo No, me quedé sin balas ¿Qué están haciendo ahora? 1v1 Sí, lo tienen en 1v1 Me dio malo A ver, déjame lo echar aquí No, no hable, no hable Vamos Jajaja 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 Buenísimo No, ya no te va a querer pelear Si le ganaste dos veces Me parece que ya se va a ir Igual para mí no es tan bueno El Delirium Yo jugué contra él varias veces Y siempre le gané Espero que una sola vez me ganó Y ahorita en el party estaba Llore, llore Ay, que Sebastián era tu amigo Digo, eso ya no tiene nada que ver Lo que tiene que ver ahorita Es que yo soy tu papá Ah, no, pero es que no me ganaste tres veces Es que nomás saliste tres veces, güey Si no te mato más veces Ah, no, shut the fuck up Delirium, le dije, cállate, güey Eres fucking basura, bro Fucking suck my dick, bitch